Un barco remolcador de plataforma que era utilizado por Grupo Mexicano de Desarrollo en la construcción de la Marina Majagua, provocó al hundirse el derrame de diésel de casi 150 metros de la playa, un fuerte olor y una gran mancha de aceite. Restauranteros y prestadores de servicio de Puerto Marqués realizaron un plantón indefinido en el acceso a la marina impidiendo el paso a los vigilantes, en demanda de que autoridades atiendan el derrame de combustible que ocasionó daño a la fauna marina y también a los turistas en la playa. Debido a esta contingencia ambiental, autoridades de los tres niveles de gobierno, de manera urgente, se reunieron en las instalaciones de la promotora turística para aplicar un plan nacional de contingencia por el derrame de hidrocarburos en el mar. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.